Hola bellas damas, bienvenidas a este espacio que trata sobre moda y estilo para las mujeres que tienen más de 50 años y les gusta lucir arregladas y modernas. En esta oportunidad vamos a ver unos cuantos looks casuales modernos para vestir a diario, estoy segura que te servirán. Seguir a la moda y sentirse fabulosa con la edad puede parecer desalentador, pero no tiene por qué serlo. Las mujeres de 50 a 75 años pueden lucir y sentirse estupendas con unos sencillos consejos de moda. Tanto si buscas un look cómodo para el día a día como algo más elegante. Hay muchas prendas e ideas entre las que elegir. Con la combinación adecuada de ropa, accesorios y actitud puedes estar perfecta y sentirte segura de ti misma a cualquier edad. Desde el clásico vaquero y las prendas atemporales hasta los colores y estampados vivos y atrevidos. Hay para todos los gustos. Hay una infinidad de looks casuales que puedes usar según la ocasión y el clima. Y para eso están estas señoras que te pueden inspirar con sus vestuarios. Sigue mirando para descubrir algunas ideas que te ayudarán a estar fabulosa a cualquier edad.